Ayer cuando llegaste hasta yo te desconocí Parece a suma de los más que se ven por ahí Un tatuista que limpia, cargado de ilusiones Resulta que ahora trae, huella de otros amores ¿Cuándo es la diferencia ser de no tener el vestir? Estás lejos así por mal, tú no ves días así Y ahora hasta te maquillas, tus rosadas mejillas Pareces carnaval, como el de Barranquilla Parece carnaval, como el de Barranquilla Ya no tienes olor al pueblo, la ciudad me impulsa a su medio ambiente No nos vemos en el colegio, en discoteca lo que ahora prefieres No nos vemos en el colegio, en discoteca lo que ahora prefieres Y esto le gusta a Carlos Romero Y Javier Tazalaza, Caracolcito Quizá dentro de algún tiempo nos volvamos a ver Y puedo expresarme más de lo que te ofrecí Hoy es una locura, te dejará maldura Porque tu integridad, no vale ni una pluma Solo deseo que logres de la vida lo que pretendes De mí solo quiero que sepas que soy sincero Intente rescatar, todos tus cuerpos sanos Es demasiado tarde, ya todos lo han usado Es demasiado tarde, ya todos lo han usado Por allá anda tu madre triste Lamentándose por tu mala fama La culpa ella también la tiene Te retiro de mí cuando te amaba La culpa ella también la tiene Te retiro de mí cuando te amaba Para mi amigo de infancia Edi Manarres, el cochono ¡Bien! 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 ¡ O sea, hombre, me duele, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres. Para mi compadre, Ricardo Berrocar, el hombre que tiene el corazón como trampito y guarda aguja. Ay, yo tengo un dolor, ya lo ven señores, ay, yo tengo un dolor, ya lo ven señores, ay, a ti no te da dolor, dejar que se muera este hombre, ay, a ti no te da dolor. ¡Mejor que se muera este hombre! Ay, yo tengo un dolor, no sé qué me pasa. Ay, yo tengo un dolor, no sé qué me pasa, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas muchachas. Yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas muchachas. Ay, yo tengo un dolor, ya lo ven señores, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres. Ay, yo tengo un dolor, ya lo ven señores, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres. Ay, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres. Ay, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por las benditas mujeres, yo creo que es en el corazón, ay, por ...todos los días del año. Este año tu graduación, ...lo festejarás conmigo, ...este es tu mejor amigo, ...que en todo instante en tu vida te acompañó. Recordarás el paseo, ...que tuvimos en el río, ...tú temblabas por el frío, ...me preguntas de mi vida que es el amor. Tu cuerpo se mide estudo, ...tu piel mojada, ...lo tragué junto a mi cuerpo, ...y se confundió. La mariposa dorada, ...pregó sus alas, ...internándose en el bosque, ...nos despidió. Y el río para contemplarnos, ...frenó sus aguas, ...murmurando la corriente, ...nos observó. Con ella la línea fiel, ...le darás todo tu amor, ...cuando se ausente mañana, ...tu cuerpo se estremeció, ...como una flor se esplendió, ...sobre la grama mojada. Y de la pastora, ...cuida de mi prima, ...a de Isabel López, ...allá en Caracas. Y de la pastora, ...a de Isabel López, ...muchara el sol, ...se la pierna, ...sócrita, ...ya el corazón, ...yo te quede, Y eso es lo que me da, ...os pego más deえば, ...i el corazón, ...ASP, ...y suerte, ...sócrita, ...sócrita, ...i el corazón, ...sócrita, y la corazón, ...habitante, ...sócrita, Llegó a mi tierra una muchacha bonita, solo vino de visita a pasarse unos días Le dio un muchacho que al mirar la cachaquita fue y se enamoró de la hembra que no conocía Dejó a su novia por la forastera, por Kike era bella, porque era una pinta No le importaba si era mala o buena, se dejó arrastrado por el amor de Alicia Y ese era el nombre de la cachaquita, la forastera que un día lo dejara Quien iba a creer que en tan poquitos días, arrepentido el joven se encontrará Cuando es su novia que lo perdonara, que era un error que había tenido en la vida Y así es que siempre nos pasan las vainas, cambiar la extraña por la conocida Ay hombre, nunca deje lo cierto por lo dudoso Dice un bichitro que es más que positivo A lo extraña vino a buscarle a su novio Y el muchacho ahora se encuentra mal herido Buscando alivio, buscando alivio, buscando alivio, buscando alivio Para mis dos amigos, Armando Patiño y Augusto Mercado Voy a contarme como pasaron las cosas Porque si aparece otro creo que no lo haga Ahora el muchacho en el pueblo quedó sin novio Porque dejó todo el cariño de su coterrania Ahora el muchacho la pasa bebiendo muy desesperado Buscando a la otra Se ha regado la bola en el pueblo Porque ahora ven siempre a la muchacha sola Y ella jura que nunca lo perdona Porque ha llorado lágrimas de sangre Y porque cuando tenía a la otra novia Ya veía pasar y no quería ni hablarle Ya se alargó la fecha de la boda Creo que hasta del pueblo se ha marchado el padre Y aunque ella dice que será con otra Pero a cada santo su día de llegarle Ay hombre, ya el muchacho ha sufrido lo suficiente Todo humano tiene derecho a un error Lo que pasa es que es una mujer de temblé Y que esa versión de él se da el perdón Si es que se le habla del corazón Mi amor no quería molestarte Sé bien que ya estabas dormida Pero tenía un deseo de hablarte Porque estás acabando con mi pobre vida Ayer te fuiste enojada Anoche no pude dormir Pensando solamente en ti Me mantuve así hasta esta madrugada Y solo hoy me decidí En hacerte una llamada Y solo hoy me decidí En hacerte una llamada Por cuestiones tontas Es que siempre nos peleamos Ya deja esas cosas Porque los dos nos amamos Si por un disgusto Vas a acabar nuestras vidas Ya deja ese asunto Tratándose comprensiva Y nos contentamos Y luego peleamos Y si nos amamos Porque si quisimos Y así como se quiere Daniel Marano Y Lugarino Rosales No me hable de tus amores pasados No lo hagas Que en el fondo me hiere Tampoco yo nombrar Otras mujeres Ya que ese es un motivo Va a salir enojado Va a salir enojado Es obvio que a veces Comprometa noche Que el perderte me da miedo Si no te quisiera Yo a ti no te celaría Yo te amo de veras Quiero que sea solo mía Y nos contentamos Y luego peleamos Y si nos amamos Porque disfrutamos Y nos contentamos Y luego peleamos Y si nos amamos Porque disfrutamos Para el concejal Omar Martínez Y Efraín Carlos Moreno Bogotá ¿Quién me quita a mí Que yo te quiera, Morena? Si yo soy un hombre Propio de mis sentimientos ¿Quién me quita a mí Que tú hicieras La mujer buena? La justia nació Para mantenerme contento ¿Quién me quita a mí Que tú hicieras La mujer buena? La justia nació Para mantenerme contento Te voy a llevar Te voy a llevar a mi pueblo Pa' que conozcas tus suegros Te voy a llevar a Codací Pa' que conozcas tus suegros Verás que son gente buena Y te darán un consejo Ay, verás que son gente buena Y te darán un consejo Y es que no me olvides, mi reina Ay, que no me olvides, te ruegan Y es que no me olvides, mi reina Y es que no me olvides, te ruegan Y a Codací voy a llevar A los doctores Rafael Cortés Mi padre Iglesias Los réptimos de Medellín Soy sentimental Eso te digo, morena Soy de aquellos hombres Que lloran si lo traicionan Pero sé que tú nunca me traicionas, mi reina No lo vayas, sé por qué moriré de amargura Pero sé que tú nunca me traicionas, mi reina No lo vayas, sé por qué moriré de amargura Naciste de madre buena Y tú tenés que heredar Ay, naciste de madre buena Y tú tenés que heredar Lo que viviste en tu hogar Y así nunca pasas pena Y así nunca pasas pena Si vienes de un buen hogar Ay, si vienes de un buen hogar Y así nunca pasas pena Para mis amigos José Eber Cruz Y Henry Monika Solace Ay, hombre Sabroso Uy Y es que un amor viejo no se olvida Y un amor viejo es la verdad Y es que un amor viejo no se olvida Y un amor viejo es la verdad Y un amor viejo es la vida Toda la felicidad Por eso yo a mi morena consentida Nunca la puedo olvidar Por eso yo a mi morena consentida Nunca la puedo olvidar Uy Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Hay que un amor viejo es la vida Un amor viejo es la vida Toda la felicidad Hay que un amor viejo es la vida Un amor viejo es la vida Toda la felicidad Como el amor viejo de Eduardo González y Marina Fernández Que quieren Y es que un amor viejo no se olvida Y un amor viejo es la verdad Y es que un amor viejo no se olvida Y un amor viejo es la verdad Y un amor viejo es en la vida Toda la felicidad Por eso yo a mi morena consentida Nunca la puedo olvidar Y es que por eso a mi morena consentida Nunca la puedo olvidar Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Y es que un amor viejo es en la vida Un amor viejo es en la vida Toda la felicidad Y es que un amor viejo es en la vida Un amor viejo es en la vida Toda la felicidad Para el dúo de gala, Armando, igual que en los Torres Y nos vamos, a la mesa, a parrandear, con el compadre, Rafael Orozco González Ay, se murió, se murió mi arazonito, hombre, se acabaron, se acabaron mis placeres Ay, se murió, se murió mi arazonito, hombre, se acabaron, se acabaron mis placeres Ay, ese sí supo adorar, con precisión las mujeres Ay, ese sí supo adorar, con precisión las mujeres Con precisión las mujeres Ese sí supo adorar Ay, ese sí supo adorar, con precisión las mujeres Ay, le voy a, le voy a mandar así, hombre, la tremisa, la tremisa, mi caballo Ay, le voy a, le voy a mandar así, hombre, la tremisa, la tremisa, mi caballo Ay, pa' que no me vaya a salir, cuando yo esté enamorado Ay, pa' que no me vaya a salir, cuando yo ande parrandeando Cuando yo ande parrandeando, pa' que no me vaya a salir Ay, pa' que no me vaya a salir Cuando yo esté parrandeando Ese rancho y mi caballo me traen Hombre, recuerdo, recuerdo de amorecido Ese rancho y mi caballo me traen Hombre, recuerdo, recuerdo de amorecido Ay, cómo es posible olvidar Lo que tanto se ha querido Ay, cómo es posible olvidar Lo que tanto se ha querido Cómo es posible olvidar Ay, cómo es posible olvidar Lo que tanto se ha querido Ay, se murió mi amante y mi caballo Y acabaron mis casas Yo soy aquel Que todos creyeron Pero hundido y derrotado Porque una mujer Creyó destruirme Con un sucio y vil engaño Y se equivocaron Porque salí vencedor Soy un luchador Al que hay que vencer peleando Todo aquel que lucha Por olvidar lo consigue No tomando trago Sino usando la razón Y filosofando La razón se corrige Y yo lo he logrado Porque soy buen pensador Y el error que se corrige No se vuelve a cometer Se borra y luego se escribe Lo correcto en el papel Se borra y luego se escribe Lo correcto en el papel Y el vencedor es El primo Ismael Peñarosa Y el fuerte Hoy me ven alegre Contento y despreocupado Enterré el pasado Para vivir el presente Soy muy consecuente Honrado y emprendedor Tengo un nuevo amor Que me hizo cambiar de suerte Ser vencedor Ser vencedor Me permite darme el lujo Ofrecerle al corazón Calardones por su triunfo Yo sembré amistades Y he recibido buen fruto Soy considerado Soy considerado En mi pueblo Y donde voy Y ha sido recompensado Mi sufrimiento de ayer Un soldado amurallado Es difícil de vencer Un soldado amurallado Es difícil de vencer Para mis hermanitos El hombre de Jesús Y el fray José Déjame darte un besito Mordita Aunque tú dices Que ya no hay caso Que la forma de querer No es muy bonita Pero el desafío No llevará al fracaso Que la forma de querer No es muy bonita Pero el desamor No llevará al fracaso Ya se fueron Aquella apertura buena Anunciando que el verano Va a llegar Porque el verano Llegarán mis penas Porque tú dices Que me vas a olvidar Porque el verano Llegarán mis penas Porque tú dices Que me vas a olvidar Interpretaciones malas De nuestro querer Que ha bajado la conducta De este gran amor Fue la duda que quizás Que te parece Que es muy necesario Darte la publicación Las muchachas que Vicente Han visto conmigo Son amigas de confianza Y nada más Las muchachas que Vicente Han visto conmigo Son amigas de confianza Y nada más Yo no quiero que tú digas Que ese cariño Por los malos entendidos Se va a acabar Yo no quiero que tú digas Que este cariño Por los malos entendidos Se va a acabar Oye, con esto matute Vámonos, no vayas a jugar Yo quiero darte un consejo, morenita Que pa' nuestro amor Será muy conveniente No te dejes llevar De tus amiguitas Ni tampoco lo que te dice la gente No te dejes llevar De tus amiguitas Ni tampoco lo que te dice la gente Tú no sabes lo que te dice la gente Tú no sabes lo que es el sufre en verano Que la canción que la sombra se nos seca Mi amor, no olvides que soy humano Y necesito que también me comprendas Mi amor, no olvides que soy humano Y necesito que también me comprendas Interpretaciones malas De nuestro querer Que ha bajado la conducta De tu ira en amor Fue la duda que te hizo De mi parecer Es muy necesario Darte Se va a acabar Yo no quiero que tú digas Que este cariño Por lo malo te he sentido Se va a acabar Para la compleja Que más pesa en Medellín El Tavo Baider Y Nemo ¡Suscríbete al canal!